La paleta no me voy a coger. Estamos aquí presentes. El libro trae un temazo ahí. Dice que es para todas aquellas personas. No es mentira. No, no, no. No se vayan a creer. Es nomás la cantamos porque... ¿Por qué la vamos a cantar? ¿Por qué nos gusta? No, pues si le queda el saco, lo ponga. Pues sí. Después venimos ahí comentando. Nada más se abrí la boca que ya estaba por casarme y la gente que es curiosa te pido por preguntarme al saber quién es la novia ya querían desanimarme. Dice que eres algo ciega eso no me importa tanto pero pa' mi esposa no para tirar al blanco cuando no me veas me tientas pa' que sepas por dónde ando. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, viene mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti. que te pido por ahí. No te quiero mucho, no te quiero mucho. No te quiero mucho, no te quiero mucho. No te quiero mucho. Porque nunca te he querido, pa' con forzo de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Como es que no te quiero, a poner carnicería Si quisiera una gordita, si quiera me la conseguía Me dijeron que estás prieta, que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a declarar Para que relámpagues y te vea la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, viene mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de él Yo voy a vivir con ella Con la vecina Buen corrido Le van a sacar a usted cuando llegue allá Detrás de la escuela Pero tengo una parte de preguntas ahí Yo pensé que decía cacarica A lo mejor es lo que quiera decir quizás Pero ahí cacariza, que será cacariza El autor quizás sintió la frase correcta Decir así cacariza Sintió él que ahí podría decir Porque nosotros podemos decir cacarica Yo siento que lo mismo Cacariza Aunque me dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque no te he querido para un concurso de belleza Aunque fueras cacariza Aunque fueras cacariza O sea que es como una mujercita Ajá, aunque fueras como decimos Que es que falta de pediachures Falta de... De chacalacas Y aquí habíamos unos bichos, chero Por aquí Nosotros Nosotros No habíamos muy lejos No hay que ir lejos No hablamos de otra gente Hablamos A lo mejor Este autor a nosotros nos dijera cacarizo Ajá, tú cacarizo Ajá Grupo cacarizo Grupo cacarizo Grupo cacarizo Le vamos a ponerle a ver El otro día Bueno, ayer para ser exacto Fuimos allá A comernos una pierna de pollo En tilapiada Allá a la oficina, perdón Y dices Jaime Que por ahí nos estaban confundiendo Con europeos Ah, sí, sí, sí Contábamos ahí Porque nos quedamos viendo nosotros Ah, sí Yo escuché que por ahí les decía Anda un haitiano ¿Haitiano? Oye No, es que Es que Bueno, como yo estaba ahí Y este, llega Miren, me dice ¿Y ustedes dónde son? Porque Los veo como que Un rostro mero Ajá Físico Ajá, y como Que andábamos bastante presentables Y entonces Y bueno Pero como a mí no me gusta ser como mentiroso Si de ahí nomás somos Pero sí, parecíamos europeos El fontanero El fontanero me preguntó de dónde viene Nosotros venimos un día Huachapanche Y yo le quedo pensando ¿En qué departamento estoy yo? Tanto señal Igual que Un maestro De los que estaban allí Ay, me Los que andaban A ver si Me dijo Me dijo Del pueblo Que pues sí que la puedan mantener Y que no es que Ajá, tirándome la Como que Ay, como lo vieron con el bolsoncito También al niño de oro Hubiera sabido Que Mi machismo No, pero es que neta Cuando uno se arregla Cuando uno más o menos Se arregla Porque yo ayer No es por nada ni nada Ustedes no me dijeron nada Pero, pero yo solito Me auto felicito a veces Puchica Parecía como No te digo Bueno, el niño de oro Me dijo Parecía como que tenía dinero Me dijo Pero que Puyas Me dijiste Pareciera como que tuviera dinero Jaime León Me dijiste Uy, chica, che Uy, chica, che Uy, chica, che Sí, pero neta Una transformación A mi tío Charlie Le voy a decir Que mande uno de A con manicha Mandar sombreros A esos gringos Gringos Y del campanilla Han salido El campanilla Que suco Y yo Es cierto Nosotros No sé por qué Lejía No, el cerco Estábamos chiquitos Porque por lo menos yo Salimos con Láster Pero que la familia De este niño de oro Si la mayoría son Bastante achelada Parte de papá y mamá Un poco esteñido De mi familia Viene un poco de amorenada Sí, igual a la mía O sea, yo Cuando lo cuelan a uno Un poquito Ya, en la hora del proceso Que lo están haciendo a uno Ya, está un poco Yo soy pipil Pero no alcanzó la pintura Para mí Es duro Porque el pipil es duro Pero nosotros Somos así del color Pero ya dije Uy, los hindis peor Que los hindis No, pero yo siento Que nosotros Digo, bueno Lo digo por mí Pero no por ustedes Pero siento que los hinditos Como que somos Tenemos también La mera palomada en sal Yo me siento orgulloso En el sangre indígena Porque como Guerrer Quien se avergüenza De sentirse indio Te echo leña Porque todos venimos De la mera indiada O sea, sí Pues todas las Todas las Todas las Todas las raíces de hindi No No Tiene que ser orgulloso Pero Bueno Te doy todas las características De hindi y todo eso Pero lo que sí Hace defecto Es lo que dice la canción Chismoso Chismoso Yo allí No siento Que le haya chismoseado A alguien allí Porque Porque me entra envidia Porque el Niño de Oro Ande con la Niña más bonita San Antonio y medio Y yo le voy a quemar allá yo nunca voy a hacer eso ella intentó llegarle a una princesa pero ella dijo lo subo lo mejor pero es de chismos y a ese vato le llevaron a chismosear y está dispuesto y como tiene dinero, a aniquilarla ah pero que era no, no, no aniquilarla es que es como retocar hablemos de una retocada para hacer una una pintadita para que relámpague en la oscuridad esta canción la cantaba alegre desde grande pero ha venido en versión chalinos años ayer estuvimos por allá y pues en esas piscinas que hemos cantado unas canciones aparte de que mandamos un saludo a toda esa gente de chalateca y de texas de houston texas que nos estuvieron acompañando ahí creo que van a estar viendo estos videos hoy me escribió Melvin y dice que está ahí la brosa de encantada de la parrandea de la parrandea que nosotros fuimos a hacerles porque todas esta mitillada me dice no tíos hay nadie han quedado me dijo preguntando cuándo los voy a invitar pero mis vacaciones se cortan me dijo no que los volviera a traer de regreso a lo mejor dije que van a venir aquí en estos lados en la otra vacación y lo esperábamos no hay que pasarla bonito ustedes porque no han visto cuando con pocas salvadoreñas si ustedes vienen la van a pasar bien en vivo toda la gente dice que en vivo se escucha diferente si ya nos han dicho que los que han venido a visitarnos y es cierto yo pienso que si porque es que como el ambiente de vivir la canción pues así como con sus propios oídos ahorita ustedes pues dependen de lo que el aparato electrónico capte pero decir que lo de la canción es que me parece muy interesante o sea no es tanto el chisme que él se refiere sino que realmente cuando uno realmente está enamorado pues eso que le digan no sé si a ustedes les ha pasado que alguien dice pero ese que bonito es pero mire con la que se quedó qué galán que hicieran así dije o viceversa ajá mi esposa dijo lo contrario mi esposa dijo así yo le dije a la demás gente que cuando le preguntan acerca de mi mi persona mi sencillez mi platicador y le dice pero yo me fijé en él que sea feo para que no me lo codicen las demás porque si yo he buscado el mejor de aquí de san antonio le digo ahí ya lo anduvieran ahí que no hay que no es que mire feliz de la vida yo le digo nadie me lo codicen es que el más bello de san Antonio fue todo el tío bien contento por eso claro que estile de la olla me echaron aquí no creo que es como un chiste de que mamá decime la verdad hombre soy adoptado o no vos crees le digo que si yo hubiera adoptado alguien y hubiera escogido el más feo hay una imagen que también me impresionaba a mí que dice que ser feo tiene sus ventajas ser feo tiene sus ventajas porque cuando se enamoran de uno se enamoran de corazón y son feos y son leña del corazón peor no hay feos sin su gracia hay bonitos que tienen su gracia, su dulzura, su atención y todo eso hospital, hospital, cortez si no eso cuando le digan a usted usted viene hospital tiene que saber que le están diciendo hospitalario también para que no le digan de un solo lario le van a decir hospital el lario se lo van a dejar a la cola no, la cola no sé aunque digan cortez usted diga que es menjiba hay un medio cortez también yo creo que sí dice otro refrán la suerte del feo la envidia exacto simpático el bicho sí porque por ejemplo yo cuando le daña bueno para mí porque es mi esposa no porque ahorita ando mal decorado no o sea yo para mí yo siempre decía pero por qué en mí y me ponía así nunca he estado bajo de autoestima pero yo me pero bueno ella tal vez algún día logra dar una entrevista bueno es que la mujer es como ella y como la mujer es como la guitarra oye el más alto es más bueno no, no, no no, no no, no no, no bueno ahí estamos vamos a cantar otra canción la que estamos ahorita después nos vemos nos escuchamos espérame no espérame ese video porque viene el bonazo otra vez como pues chau